El gatito Coté presenta Yo soy vaca, so mamá, so mamá, mamá del bebé Yo soy Toroom, So papá, momo, momo del bebé Yo soy Toroom, yo soy Toroom, momo, momo del bebé Soy ave, 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 ave del bebé Soy carnero, bebé, bebé, soy carnero, bebé, bebé, soy papá, bebé, bebé, del bebé Soy carnero, bebé, bebé, soy carnero, bebé, bebé, soy papá, bebé, 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 del bebé Yo soy potro, yo soy potro, yo soy potro, soy bebé Yo soy potro, yo soy potro, soy bebé Yo soy yegua, yo soy yegua, soy mamá del bebé Yo soy yegua, yo soy yegua, soy mamá del bebé Soy caballo, soy papá del bebé Soy caballo, soy papá del bebé Soy cabrito, me, 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 soy bebé Soy cabrito, me, 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 soy bebé Yo soy yegua, me, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una oveja es el chopper, una oveja es el chopper Por la vía principal llega alguien especial Quien ahí al volante está, todo el mundo lo sabrá El gatito Coté presenta Viajo en mi coche hoy, mi coche azul, mi coche azul Viajo en mi coche hoy, oh, alguien va detrás Guau, guau, oh, guau, guau, sí, es un perro Guau, guau, sí, guau, guau, oh, guau, guau, sí, es un perro Guau, guau, sí Viajo en mi coche hoy Mi coche verde Mi coche verde Viajo en mi coche hoy ¡Alguien va detrás! ¡Oink, oink, oh! ¡Oink, oink, sí! ¡Es un cerdo! ¡Oink, oink, sí! ¡Oink, oink, oh! ¡Oink, oink, sí! ¡Es un cerdo! ¡Oink, oink, sí! Viajo en mi coche hoy Mi coche negro Mi coche negro Viajo en mi coche hoy ¡Oh! ¡Alguien va detrás! ¡Miau, miau! ¡Oh! ¡Miau, miau, sí! ¡Es un gato! ¡Miau, miau, sí! ¡Miau, miau! ¡Oh! ¡Miau, miau, sí! ¡Es un gato! ¡Miau, miau, sí! Viajo en mi coche hoy Mi coche blanco Mi coche blanco Mi coche blanco Viajo en mi coche hoy ¡Oh! ¡Oh! ¡Alguien va detrás! ¡Uy! ¡Una serpiente! ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Una serpiente! ¡Una serpiente! Viajo en mi coche hoy Mi coche rojo Mi coche rojo Viajo en mi coche hoy Uy! ¡Alguien va detrás! ¡Cuac, cuac! ¡Uh! ¡Cuac, cuac, sí! ¡Es un gato! ¡Cuac, cuac, sí! ¡Cuac, cuac! ¡Uh! ¡Cuac, cuac, sí! ¡Es un gato! ¡Cuac, cuac, sí! Gracias por ver el video